Buenos días Ay, no puedo Ay, no puedo ¿Quieres que te la cierra? Sí Feliz miércoles Está haciendo bien mucho sol Perdón que hoy no ando con mi Ahí voy A ver, los pies para adentro Thank you Perdón que no ando arreglada Ni maquillada Pero es bien temprano En la mañana Son las nueve apenas Vamos a manejar Vamos a manejar Pues, en fin Yo creo que ya me estoy Hasta perdiendo y confundiendo Vamos a ir a Costco Es miércoles No, vamos a ir al parque ¿Vamos a ir al parque? No, vamos a ir al parque Es miércoles, yo voy al parque Vamos a ir a Costco Vamos a ir al parque Vamos a ir al parque ¿Vamos al parque? Sí, no, Costco Un parque Dileles hola Hola Así es que acompáñenme A esta gran aventura con Tiago A ver si llegamos a nuestro destino No hay problema No lo había visto este, mira Sí, yo también Este Bluey Y yo también quiero Bluey So ya regresamos Me siento un poco cansada Pero Que yo creo que Que eso fue muy temprano Pero ahorita les voy a mostrar Todo lo que trajimos Y les voy a decir Cuánto gaste So con lo primero que voy a empezar So con esto Que es el Papel pa' cocina Papel toalla pa' cocina Trae ocho rollos Y el papel pa'l baño Que trae treinta Y usualmente Pues estos dos Nos duran como dos meses y medio O dos meses Porque todavía tenemos papel pa'l baño Ni todavía tenemos papel pa' cocina Pero no lo suficiente Para terminar el mes O por eso los traje Mi recomendación va a ser Es que si tú no tienes Una familia grande O solo eres tú Y pues hay cosas que Que ahí las venden Por demasiado grandes Y tú sabes que se te pueden arruinar Puedes ir por cosas Que te pueden durar Como papel pa' cocina Papel pa'l baño Pasto de dientes Cosas como esas Que las venden Las vas a encontrar más baratas allí Por mayor Y te pueden durar mucho tiempo Así está la situación acá Y ahorita voy a empezar Nomás que Como La mesa la está ocupando Pues estamos trabajando Con lo que podemos Aquí hay sandías Que por cierto Las voy a poner Nomás entramos las cosas Ya ni ordenamos bien Naranjas Siempre tenemos naranjas Y papas Traje de estas Amariantes Estas grandotas De las Golden Potatoes Ok Quitando la gorra de Tiago Que siempre las deja tiradas Oh Trajimos cuatro aguas también De 40 Enjuague vocal Venden de 3 Leche Mi jabón favorito Que lo compro Un mes sí Un mes no Porque la verdad Pues me dura bastante Aquí hay pollo Cebolla Cebolla Ya les iba a decir Otra cosa Aquí hay cebolla Bolsas Para basura Que ya ocupaba También Vienen 200 Bolsas Eso nos dura Bastante tiempo Eso nos dura Hasta 3 4 meses Estos Que se los agarre Para Tiago Y también Para mí Para todos En la casa En general Que son Las gomitas Oh Ya Estas Estas Ya las abrimos Pero Estoy bien emocionada Por estas Estas Me gustan bastante Están buenísimas Hoy las tenía En ahí en Costco Nunca las había visto Fue la primera vez Que las vi So Me muevo Para acá Aquí hay Pan Yo prefiero De esta marca Lo Ah Ahí viene ya Empaquetado entre dos No es como que Solo pasa a agarrar uno Dos Esto no es mío Pero igual se compró Son Chocolates Baterías Para la casa Hoy me traje Este Jamón De la marca De Kirling Es de pavo Vienen Tres Este 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 baquete De queso Porque les digo Que trae Los diferentes Cuatro tipos De queso Y pues Que en la casa Hay que entre Diferente Mandarinas O baby orange Chorizos Del mexicano Estos Que tampoco son míos A mí no No me gustan No sé por qué Pero En fin Ustedes saben Que Yo me compro El aguacate Ya así Ya lo prefiero Mejor así Me traje Esta vez Bananas Esto está bien pesado Cocino Limones Casi siempre De comida Casi siempre Es casi lo mismo Pero ahí vamos Ok Me iba a pasar Para este lado Pero antes Que se me olvide Aquí hay Pan Pasta De dientes De la Cress Cereal Y hoy sí Esta Que sería Creo que es La última Si no me equivoco Lechuga Vienen Dos Cuatro Cinco Lechugas Acá No sé Cómo Le llaman A ustedes No sé Cómo Le llaman A ustedes Yo le llamo Ajotes Green beans Tomates Tomates Por supuesto A ver Uvas Como que Estas Casi no me llaman La atención A traje Queso Aquí viene Carne Quiero ver Si puedo ver El precio Ok Aquí está El precio 25.5 Centavos Según que Yo no sé Yo no sé Mucho de carnes Pero según que La carne De Costco Es de buena calidad Son Queso Son dos De queso fresco Aquí en esta casa No puede faltar Queso fresco Mis ensaladas Otra carne Y estas fueron Ok Creo que esta es La carne más cara Que compro hasta Hoy en día 68 8.13 Oh my god Ni me fijé El precio Nomás la agarré Pero sí Aquí está Carne Esta caja De huevos Que son Cinco docenas Antes tenían Una caja Más grande Pero pues Esta es la Más grande De ahora Y algo Algo del que Si andaba Antojada Y la verdad Pues no Necesitábamos Comprar Pero ya que Andaba ahí Lo compré Es un Flan De esos De los que Venden en Costco Son buenísimos Costó 14.99 Está A mí me gustan Estos Me gustan Bastante Y aquí está Fueron 55 Con 73 Fue Hoy A las 10.44 Ahorita Vamos a poner A ordenar Todo esto Aquí está El gran recibo No fueron Muchas cosas Gracias a Dios Porque A veces son Bastantes Pero ahorita Vamos a poner A ordenar Todo Porque Quiero Ver si voy a Comprar Otras cosas Pero no es Nada Que ver Con esto Sino Que otras Cosas Aparte Aprovechando Que estoy Descansando Quiero Ir a Hacer Otras Cosas Y desde Ya les Digo Perdón Si no ando Gritando Así como Mucho Como Anteriormente Pero de verdad Ando Cansadistima Como Tienen Ida No sé Por qué Pero me Siento Súper Cansada Pero Aún Así Quiero Aprovechar Hasta Donde Mi Cuerpo De Para Tratar De Hacer Todo Lo Que Hacer Este Es El Estado Actual Del Refrigerador Ahorita Voy a Acomodar Todas Las Cosas Aquí Y Arriba No sé Cómo Están La verdad No He Chequeado Oh Nomás Hay Ice Screens Genial Ok Y También Ahí Ahorita Voy a Acomodar Todo Acomodar Gracias. Gracias. Gracias.